Las declaraciones de Abelo Batón, el padre de Samara, lo encontramos en un evento y le preguntamos por cómo él la vez pasada en una entrevista se expresaba de su hija y casi casi le daba la razón al Brian y llamaba en una entrevista loca a su hija. Pero ya te dije que ella era una loca. O sea, decir eso públicamente a nosotros no nos sentó bien ese tipo de declaraciones. Sobre todo casi casi darle la razón al Brian de por qué se ponía violento con Samara. Toda acción tiene una reacción, dije yo. La verdadera historia la tienen los dos. Lo que la gente ve, lo que la gente dice, lo que la gente especula, lo que la gente escribe, solamente son comentarios. Los temas los arreglo yo en la interna de la situación. Uno como padre sale a defender a su hija, ¿no? Claro que sí, la ha defendido. No te quepa la menor duda. Pero en el podcast sales riendo. Claro. ¿Y por qué tendría que llorar? Sí, eso ya pasó. Le dijiste loca. Claro. O sea, es un término de chacota. Porque yo le dije a Brian, papi, es una cosa de locura. ¿Tienes también buen afín con Brian? Yo me llevo bien con todo el mundo. Yo no tengo por qué llevarme mal con la gente. No sé si ellos tendrán problemas conmigo, pero... ¿A pesar de las agresiones hacia tu hija? Hay que llevarse bien con todo el mundo. Vuelvo a repetirte. Cosas de dos, los terceros salen sobrando. Cosas de dos, los terceros salen sobrando. Cuando se trata de agresiones, ahí tú eres el padre. No te olvides, no eres un extraño. No eres el vecino que ve cómo una pareja se golpea, se agrede, discute, se insulta. Y el vecino pues no se mete. A menos que haya que llamar a la policía. Pero el padre decir, ah, no, cosas de dos, yo salen sobrando. Como si él no fuera una persona. O sea, tocan a tu hija y tú te vas a quedar bien plantado. Y dice, ah, puede ser que cada acción tiene una reacción. Eso fue lo que dijo. Cada acción tiene una reacción. O sea, disculpando el comportamiento violento de la pareja de su hija. Que a mí no me parece, porque esa es una respuesta machista, arcaica, y sobre todo que proviene de la boca de golpeadores. Todo aquel golpeador o maltratador psicológico se justifica diciendo así. Ah, pero es que toda acción tiene una reacción. Eso es propio de golpeadores. Entonces, si tu padre justifica un hecho violento que le ha pasado a la hija con esa frase que se puede esperar. O sea, ya se imaginan que cómo criaron a Samara Lobatón. Cuáles son las palabras que ella creció escuchando toda su vida. Esas cosas marcan. Porque si tienes una educación machista, en donde te enseñan a ser geisha, en donde te dicen, bueno, hijita, si tú tienes una acción de este tipo, la reacción de tu marido va a ser tirarte las ollas. Entonces, tú creces diciendo, ah, claro, es que tengo que portarme bonito. Si no, me pegan. Si no, me maltratan. Si no, me castigan. O sea, wow. O sea, wow.